¿Cómo representar la mitad de 41 en fracción? Buscamos por acá donde está la mitad, aquí está. Y dice que solo se coloca un 2 abajo para hallar la mitad, o sea se divide entre 2. Así que ponemos a ese 41, así, y debajo como dice por acá el número 2. Listo, esta sería su representación como fracción. Si necesitamos su valor exacto, dividimos. 41 entre 2 sería 20.5. Listo, este es su valor exacto y su representación como fracción es 41 medios. En las pantallas finales aparecen ejemplos de cómo se dividen este tipo de expresiones.